Mi mala palabra surgió en 2009, pero como casi todos los proyectos editoriales en Honduras, funcionó de manera intermitente durante algunos años. No fue sino hasta el año 2020, precisamente coincidiendo con la llegada de la pandemia, ese tiempo que nos obligó a enclaustrarnos, que surgieron nuevas ideas para desarrollar una segunda etapa en la editorial. Desde entonces ya tenemos publicados casi 40 libros y esperamos seguir creciendo al mismo ritmo. Hacer cultura o dedicarse a la cultura en Honduras en términos generales es bastante difícil, porque no se concibe en términos generales que el público entienda la función de los artistas en la sociedad. Así que creo que el principal reto para los que nos dedicamos a la actividad cultural y específicamente a los que nos dedicamos a la literatura en Honduras, es cambiar un poco esa mentalidad respecto a la función de los artistas en la sociedad y al papel que cumple el llamado objeto libro y lo importante que resulta la lectura para cualquier sociedad. Así que el principal reto creo yo es captar lectores, llegarles a esos lectores, desde los autores y con los libros de estos autores, para que haya un reconocimiento un poco de esta actividad y a partir de ahí pueda ampliarse. El criterio del que todos los editores podríamos hablar, el principal es obviamente el de la calidad, pero estamos enfocados, en mi mala palabra, en publicar más textos de narrativa, cuento o novela y ensayo, sobre todo ensayo literario. Aunque no hemos publicado poesía durante esta última etapa, estamos considerando volver o reactivar la colección de poesía con algunos títulos que tenemos ya en lista. El principal criterio básicamente es el de la calidad, que los libros que nos lleguen constituyan verdaderas apuestas por la literatura y que de verdad aporten algo a la literatura nacional, más allá del hecho de complacer a un autor en ver publicado un libro, o el hecho de hacer bulto en nuestro catálogo y decir que tenemos muchos más libros publicados. No se trata de eso, se trata de que cada libro que publiquemos sea una propuesta de calidad literaria y un verdadero aporte a la literatura hondureña. Pues durante la primera etapa, de 2009 hasta 2020, como dije antes, funcionó de manera intermitente y es muy difícil sostener un proyecto cuando no se tiene sistematización de los procesos. A partir de 2020, en la segunda etapa, estamos tratando de mejorar los procesos de producción, de producción, los procesos de edición, los procesos de impresión y también el proceso que tiene que ver con la distribución y con la llegada al público de los libros que producimos, insertándonos en este sistema que podríamos llamar de encuentros literarios que han empezado a funcionar en Honduras, la Feria del Libro de Teducigalpa, la Feria del Libro de San Pedro Sula, el Festival de los Confines en Gracias. Este tipo de eventos permite un acercamiento mayor entre lectores, editores y autores. Así que a partir de ahí creo que seguiremos creciendo. En los últimos años, el panorama se ve mucho más alentador que antes. Honduras ha sido un país en el que casi no existían editoriales. Podríamos mencionar unas pocas y algunas, como Guaymuras, que se ha mantenido durante varias décadas. Pero en general, los proyectos editoriales en Honduras surgen con un libro y se mueren con ese mismo libro. Y pocas veces publican más de dos, tres libros. Lo que estamos viendo en la actualidad, sobre todo a partir de 2020 para acá, con las posibilidades que ofrece la impresión bajo demanda, es que estas editoriales están desarrollando conceptos particulares y están aprovechándose de esa facilidad de imprimir la cantidad de libros que consideren que pueden vender en un tiempo relativamente corto. De manera que el riesgo en la inversión es menor que como era antes y eso nos permite publicar más libros durante un año y escoger mejor lo que publicamos y, por lo tanto, vender esos libros que estamos publicando. Así que el mercado y la industria editorial en Honduras creo que está configurándose de manera muy interesante y creo que ya nada lo va a detener. En la primera etapa imprimíamos nuestros libros en Honduras, pero llegó un momento en el que los costos eran ya imposibles de subsanar, ¿verdad? Y por lo tanto consideramos que no ameritaba invertir en producir mil libros en Honduras que iban a tardar en venderse 10 años. Era un mal negocio desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Con la impresión bajo demanda consideramos que este riesgo se disminuye y ahora lo que hacemos es imprimir nuestros libros en Estados Unidos a través de la plataforma Amazon y traemos a Honduras las cantidades de ejemplares de entre 100 y 200 libros que podemos vender en un tiempo relativamente corto, manejar sin demasiado riesgo para el bolsillo del editorial. Entonces, producimos libros con el proceso de rigor que requiere todo editorial, pero los imprimimos en cantidades menores que sean manejables y que sean vendibles en un tiempo corto. Pues hay que potenciar más el asunto del contacto con los lectores, hay que incrementar las presentaciones de libros, hay que incrementar las posibilidades de llegada al público, hay que restablecer los contactos con las instituciones educativas públicas o privadas porque ahí en el sistema de educación obviamente existe la necesidad de la lectura y los colegios, las universidades del país deberían empezar a reconocer en estas editoriales una posibilidad para que sus estudiantes lean literatura hondureña. Así que creo que esa es una de las ideas en las que estamos trabajando y poco a poco estamos pensando en ampliar nuestros horizontes. Ya empezamos a publicar literatura de autores centroamericanos e incluso tenemos un autor portugués, Gonzalo Tavares, un autor portugués de renombre. Esas son como decisiones clave que consideramos que nos van a seguir, nos van a permitir seguir creciendo. Así que en adelante, mi mala palabra no solo será una oferta de literatura hondureña, sino también centroamericana e internacional. ¡Gracias!